Adiós, cerro colorado, cerro de piedras y danas Algún día llegué a volver, por tus caminos se cobran Me voy por la cuesta, volviendo la quebrada Pura piedra y soledad, la misma fe de caminata El ancho de Santa Cruz en esa selva de palmas Por ella se va a la tarde con una luz de brindada Adiós, muerte, cordobés, tierra de lindos paisanos Y se va a la tradición, adiós, muerte, cristal, morador Me voy por la senda abierta, volviendo la quebrada Entre coplas y caminos, me va yendo la vida No quiero cantar tristezas, pero hay caminos que apena Algunos constan que más, y algunos ponen una guerra Corazón, me va yendo, de donde pierdan llamando La vista de arte con su abuelo, para el aire te ignorando Adiós, martitos, no ven, ya van, ven y los pensanos Ya se van las tradiciones, adiós, muerte, cristal, morador ¡Gracias!